El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, reveló que la deuda que le heredó su anterior, el priista Andrés Granier, Melo, no es de 10 ni de 15, sino de 20 mil millones de pesos. ¿Qué es eso? Alguien hacía la cuenta y hay una deuda entre los gobernadores salientes que dejan ahí a sus entidades de 400 mil, 400 mil millones de pesos. Oye, que es increíble que te den el puesto nada más para medrar y muchas veces incluso, como en el caso de Moreira, con documentos y firmas falsificadas. Gracias. Ayer el presidente de la Asociación de Bancos de México reconoció en una reunión que tuvieron en la Cámara de Diputados, reconoció que este endeudamiento había sido culpa de los propios banqueros y de una cosa que llaman buró de crédito. Bueno, pero pues eso es para eso están. Los dos, los banqueros están para prestar dinero, me vale a mí. Sí, a lo que me... Y luego el buró también, el buró anota si tienes derecho a solicitar, bueno, pues esa es su obligación, ¿cuál es el problema? Bueno, el buró nunca informó o no tenía los datos suficientes para informarlos cuando les pedían un endeudamiento y los bancos prestaron simple y sencillamente, porque como tú dices, están para prestar, pero los bancos tienen reglas, igual que los gobiernos tienen reglas. Y ninguna de las dos partes cumplió con esos requisitos y ahora la Asociación de Bancos Mexicanos, que entona una especie de mea culpa, está pidiendo el apoyo de los diputados para que se haga una norma que controle los endeudamientos de los estados. Hace días que se lanzó esa iniciativa, pero no va a poder ser. El banco dice, ahí les va la lana que me piden. Al final de cuentas, yo sé que el gobierno, el municipio, tienen bienes sobre los que me puedo ir, de manera que yo tengo garantizada mi lana. Y mi cobro también, ellos dan directo y tienen todos los papeles y todo el marco legal para avalar el tomar en propiedad eso. Además, acuérdate del municipio libre y el gobierno, que también debe ser autónomo. Como la soberanía de los estados, que les permite endeudarse hasta donde quieras propio congreso. Ese es el único que lo controla, es su congreso a través de su auditoría local. Pero nadie más, y pues sí, lo que pasa es que sí hay un enorme endeudamiento, pero antes era absorbido según iba surgiendo por el gobierno federal. O sea, era el gobierno federal el que decía sí o no, el aval, pero ahora ya no. No, entonces sí hay la... los bancos saben que a la larga los van a rescatar. No están preocupados los bancos. Y si los bancos dicen es nuestra culpa, pues entonces que la paguen ellos. Sería su problema. Pero el problema no es ese, el problema es de que, lo que hablábamos hace ratito, le llenan la boca de billetes al gobierno. Y entonces no solo saben que van a cobrar su lana, sino que pueden hacer lo que quieran. Sí, no, claro, el gobierno federal tendrá que respaldar... No, no, los bancos en los estados hacen lo que les da la gana, porque les deben un montón de dinero. Y pueden poner una sucursal en el Palacio Legislativo si les da la gana. Por lo menos una cajita para sacar dinero. Pero en relación a las posibilidades que tienen los bancos para, digamos, intervenir en las propiedades de un ayuntamiento, hay que recordar que las propiedades de un ayuntamiento no son del ayuntamiento, son del pueblo. Y el Palacio de Gobierno de un ayuntamiento no pertenece a ese señor que es presidente municipal y se endeuda. A mí me debe este pueblo, Acámbaro, me debe Acámbaro. Bueno, señor presidente. Yo no sé si el presidente o el Congreso o las hilachas, Acámbaro tiene esta propiedad, este terreno. Me voy sobre él. ¿Hernández qué? Y en el registro no dice el pueblo de Acámbaro. No, bueno, no dice el municipio o la autoridad municipal. Por cierto, es el 30 de marzo, el Día de la Empieza. Ah, es el 30 de marzo. Ah, sí existe. Ya viene. 30 de marzo. Sí. Ah, recuérdanos aquí para tener a la mano un obsequio, un recuerdo. Sí. Pequeño, aunque sea. Bueno, el exgobernador Andrés Granier rechazó haber incurrido en malversación de recursos públicos y dijo estar dispuesto para aclarar y acreditar cualquier tema relacionado con el ejercicio de su administración. El procurador de la República, Jesús Murillo Caram, aclaró que Andrés Granier no aparece en la denuncia por malversación. Fíjate qué maroma le quieren dar al asunto. Bueno, si Andrés no firmó nada, si todo fue de su gente, de todas maneras, él era el encargado de vigilar que las acciones no perjudicaran a su estado. Arturo Núñez, cuando habló de 1.900 millones, no dijo que los habían desviado, dijo se los robó Granier. Habló de un depósito de 300 millones a nombre de la hija de Granier y anunció que en la delegación de la PGR en Villahermosa estaba poniendo una demanda, una acusación penal contra Granier y ahora resulta que no hay tal demanda. A través de un desplegado que se publica este viernes hoy en Tabasco, Granier subrayó que al terminar su gobierno dejó documentación notariada ante la Secretaría de la Secretaría de Administración y Finanzas, en donde se expone cómo se utilizaron esos recursos. Aseveró además que dejó recursos en bancos por más de 700 millones de pesos, pero dijo estoy en disposición de aclarar y acreditar. A este lo que lo hundió, igual que a otros, es hacer una ostentación tanto personal como familiar de los recursos. No resisten la ostentación, tenemos el dinero, tenemos que mostrarlo. Villahermosa, Tabasco, a 12 días de concluir la gestión de Granier en el gobierno de Tabasco, su entonces secretario de Administración y Finanzas, José Manuel Sainz, autorizó el remate de más de mil bienes del patrimonio estatal a precios simbólicos. Simbólicos, ándale, ya le están hallando otro, otro lunarcito. ¿Qué tan simbólicos? ¿Un peso, cien pesos? Sí, entre los bienes subastados hay cámaras fotográficas, teléfonos celulares, computadoras en cincuenta pesos. Una camioneta con valor de factura de cuatrocientos cuarenta y un mil en siete mil pesos. También se vendió una pipa con valor de fractura de setecientos cuarenta y un mil en veinte mil. Y una grúa de cuatrocientos treinta y nueve mil en diez mil. Y así le están sacando una lista. Y claro que todavía no llegan más que a los detalles simples. Sí, esto es lo... ¿Qué se le ofrece? Las chácharas. Venta de garaje. Sí, venta de garaje. Pero cuando se llegue al remate de monte de piedad con joyas y todo eso sería muy interesante. Y además pues los mismos compradores quedan ahí en un pequeño círculo y lo importante sería ver si todo esto fue decomisado y en algún momento se reportó al departamento, creo que hay un departamento que registra precisamente todo lo que se decomisa y se saca a través de un remate de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no en un nivel doméstico. En donde te invito, compadre, y comprarlo en diez pesos, yo creo que aquí van a encontrar cosas muy interesantes. Además se invita a una subasta para que sea a ojos vistos. Supervisada por Hacienda, sí. Y por ley debe obtenerse un avalúo previo, un perito que determine el valor de los lotes o de los bienes en sí. No se puede así nomás decirlo. A ojo, a ojo. A ojo de buen cubero.